hola chicos y chicas seguramente muchos de ustedes quieren jugar los últimos juegos del mercado esto a buenos gráficos o gráficos decentes esto más que todo con las tarjetas gráficas integradas de un ordenador o ya sea de una lacto hoy les voy a enseñar de cómo aumentar la memoria viran de la tarjeta gráfica integrada esto con el fin de mejorar los gráficos o los fps de un juego o ya sea para algún tipo de trabajo de diseño o ingeniería que lo necesitemos recomendarles que para hacer este tipo de procesos deberán tener una buena cantidad de memoria ram en su ordenador ya que lo que vamos a hacer es destinar una parte de ella exclusivamente a los gráficos entonces hoy les voy a enseñar de cómo hacerlo y comencemos con el vídeo bueno chicos y chicas ya nos encontramos lo que es acá en nuestro escritorio o en nuestra computadora donde vamos a realizar lo que es el aumento de nuestra memoria viran o la tarjeta integrada que tiene nuestra computadora en mi caso voy a hacer lo que es en esta computadora que tengo y para ello tengo lo que es la siguiente aplicación cpuzeta con la que vamos a ver cuántos actualmente lo que tenemos lo que es destinada a nuestra memoria viran de nuestra tarjeta integrada vamos a ver con cpuzeta ejecutamos como administrador y esperamos a que nos abra esta ventana en esta ventana como verán a primeras nos da las características de la computadora pero que nos importa son los gráficos vamos lo que se haga nos dice los gráficos y como verán acá los gráficos nos bota lo que es las propiedades de nuestra gráfica integrada como verán el nombre es amd radeon r7 graphics y lo más importante acá abajo nos dice memoria 6 acá nos dice que tenemos destinada lo que es una giga de viran a nuestra tarjeta de vídeo o nuestra tarjeta de vídeo que es la integrada tiene una giga de tarjeta ya entonces cerramos esta aplicación también hay otra opción que sería yendo windows más r acá abajo y ejecutamos lo que es el siguiente comando que sería dx diagno acá también simplemente podemos aceptar ya y esperamos a que nos salva el siguiente cuadro y bueno acabamos lo que es a la opción de pantalla como verán estamos en direct y a cada opción de pantalla también nos dice nombre el nombre amd radeon r7 graphics y más abajo bajamos nos dice memoria de pantalla viran mil 6 megabytes que sería una gigabyte no entonces es una giga que tenemos lo que es nuestra memoria viran de tarjetas gráficos integrados entonces vamos a cerrar lo que es esto y vamos a modificar esto desde la bios cerramos y reiniciamos lo que es la computadora no entonces vamos a realizar esta modificación desde la bios ya esperamos un momento que se inicie y bueno ya reiniciado vamos lo que es acá vamos lo que es f2 y mi caso es una placa asus con tecla f2 entra la bios y bueno hacemos clic sobre hasta que nos salga la bios y como verán nos acaba de salir la bios ojo esta esta opción o este método que estoy haciendo es para todas las placas asus que son con esta bios ya normalmente todas las vídeos que son de las últimas generaciones ya son este tipo de bios no tienen la interfaz lo que es la que estamos tanto en esta pantalla que tenemos ese tipo de interfaz tienen son los que son los últimos vídeos o wifi que tienen las placas asus como verán en mi caso es una placa prime a 320 m-k esa es la placa madre que tengo y bueno como verán es la bios también la versión de bios y bueno vamos a lo que venimos acá en parte abajo donde nos dicen las opciones acá no donde está mi cámara y bueno que esto no está mi puntero acá en la opción advanced mod hacemos clic sobre ella y luego se nos abre lo que es esta interfaz de cuadro con verán nos abre nos dan varias opciones desde acá donde está mi puntero y bueno acá vamos lo que es a la acá donde dice opciones avanzadas hacemos clic sobre ella y luego también nos manda la un listado de opciones que tenemos acá acá muy importante para configurar o para aumentar lo que es nuestra memoria VRAM vamos lo que es acá donde nos dice NV configuration hacemos clic sobre ella y luego nos da tres opciones entonces como verán acá donde vamos a modificar o aumentar o disminuir lo que es nuestra memoria VRAM para la gráfica simplemente vamos lo que es acá a la tercera opción donde nos dice un mainframe buffer 6 con verán al lado derecho tenemos lo que es acá hacemos clic sobre ella y como verán estas son las opciones que nos dan para el aumento de nuestra memoria VRAM nos da desde 32 megabytes hasta 2 gigas como máximo esto depende al procesador que tengamos y el procesador lo que va a admitir la tarjeta gráfica integrada incluso hay una opción que dice automática si es que ustedes no lo desean entonces en mi caso como verán tenía lo que es una giga de memoria VRAM destinada a mi computadora entonces yo simplemente voy a poner 2 gigas acá voy a aumentar a 2 gigas para que tenga 2 gigas lo que son mis gráficos de mi computadora ya muy importante acá también recomendarles que ustedes para tener esto simplemente tienen que ver lo que es su memoria RAM de cuánta capacidad tienen en mi caso lo que tengo en mi computadora es de 8 gigabytes la que es la memoria RAM mi memoria RAM actual que tengo es de 8 gigabytes entonces puedo poner las 2 gigas estoy haciendo un ejemplo nada más en mi caso normalmente estaba 1 giga pero ustedes lo pueden tener si es más cantidad de memoria RAM que tienen lo pueden poner a las gráficas lo pueden destinar más cantidad de memoria VRAM en mi caso acá estoy poniendo lo máximo que admite lo que es el procesador 2 gigabytes entonces simplemente luego de eso simplemente hacemos lo que es acá en Xbox Mod salimos de ella y luego ponemos lo que es acá en guardar y salir F10 y luego nos dice acá lo que es la opción de OK simplemente ponemos OK y se nos va a reiniciar lo que es la computadora esperamos a que reinicie y regresamos cuando estemos en el escritorio ya y bueno chicos como verán nos acaba de iniciar con total normalidad lo que es nuestra computadora y vamos bueno vamos a ver lo que es el aumento de nuestra memoria VRAM vamos a ejecutar de nuevo lo que es esta aplicación como administrador y luego también vamos a ejecutar lo que es el comando direct que sería acá nos dice acá DXPAD simplemente ponemos aceptar y listo bueno como verán nos acaba de salir ya lo que es el CPU Z y bueno vamos lo que es a la parte de gráficas y como verán acá nos dice anteriormente teníamos 1 giga y ahora tenemos lo que es ya son 2 GB de nuestra memoria VRAM integradas exclusivamente para las gráficas de nuestros juegos ya verdad entonces cerramos lo que es esta aplicación y luego vamos lo que es a la pantalla acá en pantalla también como verán si vamos a la memoria VRAM tenemos lo que es 2030 MB de memoria VRAM para los juegos esto se recomienda para que aumenten simple cuanto ustedes requieran más memoria VRAM para sus juegos ya sea para Fortnite, Dota o para que puedan jugar ustedes a gráficos medios o a más FPS entonces vamos también a lo que es a equipo vamos a ver lo que es a propiedades y vamos a ver cuanta memoria VRAM nos acaba de reducir ya como verán acá nos dice teníamos 8 GB de RAM y como verán solo tenemos 5.94 nomás ya de memoria VRAM ya que los otros dos la hemos destinado para las gráficas integradas que tenemos en nuestra computadora entonces esto sería todo muchísimas gracias amigos y bueno si os gustó el video suscríbanse al canal y muchísimas gracias hasta el próximo video y bueno si os gustó el video y bueno si os gustó el video y bueno si os gustó el video Gracias.